Brindar acompañamiento y espacios de interlocución con los alcaldes es el objetivo priorizado por el jefe de los Norte Santandereanos para llevar a feliz término esos compromisos que desde la administración departamental se hace para el crecimiento de las localidades. En el marco de la atención a los alcaldes del departamento, hoy estuvimos dialogando con el alcalde de Gramalote, Tarsilcio Celis, y con el alcalde de Arboleas, Danilo Esteban. Importante referenciar que en Gramalote, aparte de algunas actividades que se van a desarrollar, el final de este mes tendremos la colocación de la primera piedra de la iglesia, en donde se convoca a toda la comunidad, a empresarios y a mucha gente que tenga la buena voluntad de ayudar para que participen con el padre, para que participen con la alcaldía, y los estamos invitando desde la gobernación, y poder generar materiales y toda una serie de elementos y recursos para poder sacar adelante la iglesia del nuevo Gramalote. Entre todos lo podemos lograr. De la misma forma nos reunimos con el alcalde de Arboleas, mi tierra, en donde nos hemos concentrado en tres puntos principales, la vía entre Arboleas y Salazar, la construcción del nuevo hospital y la posibilidad de financiar algunas obras que estamos revisando y que tengamos recursos para poder sacarla adelante. Pero el hospital y la vía son proyectos prioritarios para Arboleas y vamos a concentrarnos en ello. De hecho ya tenemos una licitación adjudicada entre Barrientos hasta el Alto de la Virgen por cerca de 6 mil millones de pesos y vamos a buscar otros recursos para poder trabajar desde Arboleas saliendo hacia el Alto de la Virgen.